bueno mi gente bueno mi gente vamos a caminar un buen rato y vamos a recorrer las calles de la zona de de truquillo en esta hermosa mañana vamos recorriendo el río es el centro para el banco azteca que le llaman vamos a sacar un dinero que nos mandaron de los estados unidos 50 dólares gracias al amigo que tomó a bien y mandar mandar ese dinero en el puerto de truquillo sanayera colón caminando para el lado del centro de truquillo yo quiero dar las gracias a un amigo que mandó una bendición el día de hoy que tomó bien a su tiempo para mandar la bendición para cristian urbina de los estados unidos gracias le agradecemos a esa persona que tiene el corazón dadivoso y bondadoso y siempre hay personas que se quieren oponer a la remesa a las ofrendas que recibe cristian urbina pero como quien está en el asunto no es el diablo no son los que se oponen sino que quien está en el asunto de dios y él es el que manda todo lo que hay en este mundo y también el es el que toca el corazón de las personas no es la de proveer si si o no vamos cayendo al lago vamos cayendo al lago ya se mide el mar hasta el mar vamos cayendo el centro y caminando lo que es y acá tenemos los juzgados los juzgados de truquillo están los juzgados de truquillo ese edificio ahí el lugar de truquillo y acá las actualidades nacional vamos vamos caminando todavía y como siempre las chicas hermosas en truquillo mira chicas hermosas en truquillo y acá está el bus un bus de los altos y acá la iglesia católica mirenla allá está una imagen o un pichingo como les digo yo mira cotuc rugillo san pedro y la ceiba vamos a caminar por acá cuarto castilla o punta castilla el taxi en río vale lo que es 40 limpiadas la carrera eso vale para aquí la parte cerca del centro y afuera de aquí tiene que valer un poquito más así es y gente diviértase viendo estos videos y estos edificios de este lugar que es un encanto recorriendo estas calles de lo que es zona de truquillo el banco azteca queda bien abajo queda como unos 10 minutos del punto lo puse donde queda parqueado el bus de zona de en la máquina 14 lizardo así es ya que no anda ayudante me toca a mi ser ayudante mira como siempre hay muchachas que les gusta salir a las cámaras les gusta salir en esta plataforma de youtube siempre hay personas tampoco oscuro acá en la zona de truquillo porque quiere caer la lluvia caer la rica lluvia que dios es el que la envía miren ya vamos llegando a lo que es donde queda banco azteca y me vine caminando para hacer ejercicio que bueno vamos a hacer ejercicio este es el ejercicio corporal que la habilidad habla caminar para recorrer andar allá jugando pelota andar allá corriendo alrededor de una pelota miren por allá está el el presidio y también está el hospital paredes de truquillo colombia Honduras centroamérica y por aquí queda lo que es creo electra si por aquí queda lo que es electra que es banco azteca miren todo lo que estuve que caminar donde ya miren 10 minutos casi 7 minutos se camina 7 minutos se camina para llegar donde está lo que es banco azteca así es miren hemos llegado hemos llegado y la actualidad llevan uno maniado ya ahí llevan uno maniado y la actualidad miren selecta miren ahí lo llevan para el presidio arriba miren a saber que mal hizo el pobre ahí lo llevan a guardar a saber por cuantos típicos así que dejamos este video y este lindo lugar lo que es Rujillo Colón Honduras Centro América estamos cerca del restaurante El De Fin y restaurante llamado también acá hasta el nombre bueno hay varios restaurantes para aquel lado para aquel lado donde va el taxi para aquel lado hay un montón de restaurantes y esa es la calle también que se conduce a lo que es Santa Fe Betulia y todo lo que es San Antonio a salir a lo que es Valfate Colón Honduras y los edificios siempre es acá de lo que es Rujillo conozcamos que bonito esta zona y bastante fuerte la calor por lo que ya se quiere venir también la doña de los frescos y las lindas a motos mire en lo que es en Electra Trujillo Colón Honduras Centroamérica para el mundo entero a través de esta plataforma de YouTube Cristian Urbida TV siempre siga suscribiéndose a mis dos canales Chichihuita también TV ahí también lo puede ver sus videos y los despedimos dejándole este video de unos 10 minutos este edificio si es altísimo no tiene una dos y tres plantas pero hay otros edificios más altos todavía más arriba nos pedimos y gracias por ver nuestros videos y dejar sus comentarios y también like chichihuita